Amigos, vean que lleno está por acá en Alsanja, el clima está delicioso y hay harta gente, vean, está llenísimo, yo casi nunca vengo por acá Pero ahorita tengo que ir a recoger a mi vela Amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy triste porque no he podido pasar mi examen Les voy a contar primero, les hablé hasta que entré al lugar del examen Estaba nerviosa, amigos, porque me revisaron todo, me quitaron todo, es decir, sin arete, sin reloj, sin anillo, sin collar, sin nada en tu mano, sin nada, nada Un poco más me decían sin ropa, señorita Entonces, este, te inspeccionan todo Obviamente a las mujeres les tocan las mujeres y a los hombres les tocan los hombres, ¿verdad? Parece que estaría viendo, tendría una cita con el mismo presidente, amigos O sea, mucha seguridad para un examen Bueno, la cosa es que entré, el examen duraba 45 minutos y eran 50 preguntas Amigos, la verdad les voy a decir, bien difíciles, las preguntas de las 50 solo habré visto antes 10 Solo 10 Entonces, este, he sacado una puntuación de 56 Pero para pasar se necesita una puntuación de 70 mínimo Bueno, este, voy a seguir intentándolo, no me voy a rendir Así es la vida, amigos De los fracasos, de los errores uno aprende Así que voy a estudiar más Sé que me voy a esforzar para mi próximo examen Que no sé cuándo serán Y eso pues, entonces, ahorita me estoy yendo a recoger a mi Belalucía Porque se quedó con Ana Laura Les voy a poner fotos y videos Ana Laura se ha ido con su esposo y con Belalucía Y se han ido a comer y a los jueguitos Están ahorita en Hilltown, en Mavicheir Y como ellos tienen auto, la van a traer al Bostán Iskele Y yo la voy a recoger de ahí, a mi Bela Entonces, ahorita estoy acá enfrente de Al San Jack Y vean, les voy a mostrar Ya me voy, amigos Ya llegó mi ferry que está ahí No sé si lo ven, está viniendo Ese es mi ferry ¡Wow, preciosos! Vamos a mostrarles un poquito de Ismir de noche Aunque por aquí hay mucho policía, vean Siempre resguardan esta partecita de Al San Jack Ay, amigos, el clima está delicioso, les diré Está bien rico No está haciendo mucho calor, está fresquecito Bueno, precioso Ya nos vemos Amigos, mientras vamos Ahorita es tarde, amigos Son las 9 y 35 de la noche Mi examen ha sido 8 y media Y vean Uy, parece En el teléfono se ve que es azul Pero no es azul, es blanco Este, detrás mí hay un grupo de turistas Que está hablando en inglés Ay, amigos, después de mi examen Ya no quiero escuchar ni siquiera inglés Les voy a hacer mi examen Todo mi examen era en inglés Me estoy volviendo loca, amigos Tengo tres idiomas en mi cabeza Bueno, vean preciosos, qué bonito Mejor me callo y les muestro por acá ¿Qué? Bien? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.